Apreciados participantes, después de observar este video, ustedes estarán en capacidad de buscar información relevante para la resolución teórica y técnica de problemas relacionados con el uso de recursos, herramientas y servicios digitales. Empecemos por hablar acerca de las FAQ o secciones de preguntas frecuentes. Estas secciones muestran una lista de preguntas y respuestas que surgen frecuentemente dentro de un determinado contexto y para un tema en particular. Así, cuando se ingresa al listado, solo será necesario seleccionar una de estas opciones y la respuesta o la resolución del conflicto se desplegarán justo debajo de la opción seleccionada. Una guía para encontrar más fácil esta información es escribir en el navegador cualquiera de estas frases seguido de la marca del dispositivo que presenta la falla. Preguntas frecuentes. Añadir la marca del dispositivo o el software en conflicto. FAQ. Añadir la marca del dispositivo o el software en conflicto. Soporte. Añadir la marca del dispositivo o el software en conflicto. Soporte técnico de Añadir la marca del dispositivo o el software en conflicto. Observe las opciones que se presentan al ingresar su inconveniente. Revíselas para solucionarlo. Otra opción muy útil es hacer las consultas a través de foros especializados. Estos foros son comunidades virtuales en los que cualquiera puede preguntar y responder acerca de temas específicos y, por tanto, las posibilidades de que alguien haya tenido el inconveniente que presenta su equipo y haya podido resolverla es alta. Pruebe, por ejemplo, escribiendo en el buscador. Foro para problemas del computador. Podrá encontrar foros como www.yoreparo.com, www.lawebdelprogramador.com, páginas de soporte técnico de diferentes marcas de computadores, entre muchas opciones más. Usted decide cuáles revisar y en cuáles puede encontrar mejor información con respecto a su necesidad. Ahora lo invito para que siga adelante con el estudio de este módulo, revisando el contenido del recurso y la guía de aula y realizando los ejercicios que encuentran a continuación.